Hola amigos y amigas, en esta oportunidad les presento los pronósticos para la Lotería de Manizales del próximo miércoles 6 de marzo de 2024. Empezamos, Lotería de Manizales, resultado anterior 3803, últimas cifras más demoradas en salir 6, 5, 7, 1 y 0. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales, el número 3803 y la fecha en que estamos jugando 6 de marzo de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más en su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 57-96, 96-56, 42-95, 27-37, 53-41, 81-20, 0-4-74, 75-12, 60-68, 19-89. Y las combinaciones que encuentran en la parte inferior también tengan las en cuenta en sus apuestas. Con los consejos pueden jugar chance de directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, maxi chance y super astro. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, darle me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Agradezco la atención prestada. así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.